La jornada de consultas para la reforma de la justicia está pautada a comenzar el 2 de marzo y tendrá una duración de dos meses, informó el presidente del Colegio de Abogados de aquí de la República Dominicana. Bueno, y finalizamos este bloque en Haití, donde la Asamblea Nacional de la Vecina Nación elegirá al presidente provisional este domingo 14 de febrero, una semana después de que Michel Martelly dejara el poder tras concluir su mandato, pero sin que se haya escogido a su sucesor debido a la prolongada crisis política de ese país. Según el calendario, las inscripciones de los candidatos a dirigir el gobierno de transición estarán abiertas hasta la tarde de este jueves. Se requiere que el candidato tenga al menos un miembro en la Asamblea Nacional que sea mayor de 30 años de edad y que esté al día en el pago de los impuestos y además pagar la suma de 500 mil goods, unos 8 mil 200 dólares.